Sí, y en marzo, enero y febrero, generalmente seguimos comunicados, pero no haciendo las reuniones. Así que bueno, ahora en marzo arrancamos con las reuniones mensuales para actualizar las guías de alimento mensual. Y bueno, si Dios quiere, ahora en abril ya llegan las guías de alimento 2017. Así que bueno, estamos poniéndonos al día con los socios y como siempre acompañando a gente nueva dentro del grupo. Pero hoy, como todos los años, todos los años, cuando me tocó venir a mí, la pregunta es la misma. Desde que terminaron el ciclo anterior, desde que comenzaron este, siempre hay algún tipo de novedades. Tanto si hay los alimentos, los beneficios, las tensiones, ¿y este año no hay algo más? Sí, en realidad las novedades son ir para adelante siempre. Y gracias a Dios, como decimos siempre, desde que está este grupo en salto, a nivel municipio, digamos, y a nivel nacional, desde que se aprobó y reglamentó la ley, eso nos ayuda muchísimo a la comunidad celíaca. De hecho, hoy en día tenemos la mayoría de los productos que consumimos rotulados. Asela, que es la asistencia de celíacos de la Argentina, trabaja para eso, así como hay otras instituciones también a nivel país que trabajan para eso, para analizar el listado de alimentos y entregarnos una guía segura. Nosotros todos los productos que consumimos, que están dentro de la guía, los podemos consumir tranquilos porque sabemos que no tienen gluten. Entonces, bueno, siempre estamos con adelantos y con cosas buenas que, ya te digo, para la comunidad celíaca es excelente. O, por ejemplo, ir a un supermercado y tener productos, o tener acá en salto gente que cocina. Eso es genial, para nosotros es genial, porque cuando recién nos diagnosticaron, de acá las más viejitas somos Rita primero y después yo, no por edad, digo, pero me refiero a la edad del diagnóstico. Y yo siempre cuento, para mí ella fue mi pilar fundamental y me ayudó un montón. Yo cuando estaba recién diagnosticada no sabía qué hacer. Y ella me ayudó, me enseñó, hacíamos panes y bueno, y todo fue un proceso. También me ayudó para pedir a Cela que nos escucharan y poder crear una filial acá en salto, cosa que veíamos lejano y bueno, gracias a Dios pudimos crear una filial. Y bueno, y sirve para eso más que nada, para estar unidos, para ayudarnos, para cuando hay un celíaco recién diagnosticado, como hicimos el otro día, no esperamos a la reunión mensual, fuimos a darle la charla de la primera vez, pero más que nada para transmitirle esa tranquilidad de que va a estar todo bien y de que estamos pasando todos por lo mismo, en algún momento también pasamos ese grado de desesperación de que no sabés lo que vas a ingerir porque todo lo que ingerimos tenemos que tener cuidado que no tenga gluten, desde un dentífrico hasta un medicamento, desde una golosina hasta la yerba con la que tomás mate. Entonces, bueno, creo que la guía es fundamental y más que nada el apoyo psicológico para mí es lo fundamental. Porque yo en su momento, si no la hubiera tenido a Rita, no sabía qué hacer, no sabía, aparte en ese momento no había dónde comprar nada, porque por más que tuvieras la plata, más allá de que hoy en día todos los alimentos para celíacos son carísimos, pero en ese momento, yo me acuerdo que ella viajaba cuando viajaba a Gualibaychú y se traía las harinas y después me enseñaba y hacíamos y es todo un proceso de adaptación. Entonces, bueno, el fin del grupo, como siempre digo, más allá del listado en sí, los alimentos en sí, es eso, de estar comunicados, de que nos podamos ayudar. Exactamente, tenemos un grupo de WhatsApp, que yo por ahí la tecnología no me gusta, pero para esto es genial, porque estamos todos comunicados, nos avisamos cuándo son las reuniones, si ponen algo en el listado, si lo sacan, a nivel municipio, a nivel provincia, a nivel país, las novedades que hay. Entonces, para nosotros hay muchos adelantos, muchísimos. Sí, sí, totalmente. Por eso, tío, tuvo mucho que ver lo de la ley. Cuando la ley se aprobó y se reglamentó, como que las marcas, como que no, las marcas que hacen y venden productos para celíacos tienen la obligación de tener el rotulado. Entonces, para nosotros es una tranquilidad. Entonces, sí, desde ese momento hasta ahora creció un montón, o sea, hoy tenemos dónde ir a comprar. Después, cada uno que sigue siendo caro, sí, es cierto, carísimo. Un producto nuestro sale tres veces más que el que tiene gluten. Entonces, bueno, la pelea es esa, pero como todo, la oferta y la demanda, cuando más cosas para celíacos haya. Nosotros hoy tenemos la opción, hay muchos lugares para comprar en Salto, pero nosotros tenemos la opción de elegir dónde es más barato, buscamos precios. Como hace todo el mundo, nosotros también hacemos con nuestro alimento. Pero sí, hoy por lo menos tenemos dónde comprar, o sea, dónde adquirir los productos. Sean harinas para elaborar, o sean galletitas, sea lo que sea. O sea, claro, exactamente. Y decir una cosa, ¿y los restaurantes pasan de comida? Bueno, ese es el próximo paso y el próximo desafío que tenemos como filial de Asela. Lo que queremos hacer, pasa que necesitamos el apoyo por ahí del municipio, que en estos días teníamos ganas de reunirnos, para ver cómo se puede hacer de lograr que en los lugares, en los restaurantes, o en las confiterías, haya aunque sea un menú apto. En las grandes ciudades ya pasa eso, sí, en Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, hay menú apto para celíaco, el logo está registrado, está visible, aunque sea un menú, para que el celíaco que puede y tiene la posibilidad de salir, pueda ir a algún lugar a comer tranquilo. Porque, bueno, nosotros no tenemos medicación, nuestra dieta es nuestra medicación. Entonces, si vos vas a un lugar que sabés que está rotulado, que es apto... Podés cambiar el material de los pacientes. Exactamente, exactamente. ¿Y tener una manera más social? Claro, eso sería lo ideal. Nosotros, de hecho, o sea, mi vida social no se termina porque yo sea celíaca. Vamos con la vianda a todos lados, pero lo ideal sería eso, de que, bueno, podamos lograr que en los lugares que se venden comidas hechas, o confiterías o restaurant, aunque sea tengan un menú apto para celíaco. ¡Suscríbete al canal!